Maestro, yo soy maestro, además también soy turista. Turista, turista, pero turista, ¿no es eso? ¿No es un dolorante? Claro. Mamá y Kunda, gracias. Alcalde en Chile, invito a mi amor, muchas gracias. ¿No era así? ¿Somos? Bueno, Kuna, gracias. ¿Qué es eso? No me lo llaman y enseñaron cómo, Kuna, Kuna, compadre. Bueno, compadres, yo ya tengo que ir a la casa, compadres, compadres, yo ya tengo que ir a la casa, yo ya tengo que ir a la casa, compadres, demostrarme que ir a la casa, compadres, ¿cómo es? ¡No! 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 Bueno, con gracias, con ella ahora, compadres, que no caiga, brotere, compadres, el pan. ¡Presenta esta compadres! ¡No! 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 ¿Para qué salgo a ti? ¿Para qué salgo a ti? ¿Para qué salgo a ti? Yo soy maestro de obra de Pazha. ¿Cómo que maestro? Maestro de obra de Pazha. Maestro de obra de Pazha. Claro, yo soy maestro, además también soy turista. Turista, turista, pero turista. El calzón es colorante. Claro, pues. Igual que ellos, yo soy del campo, entonces también tengo mis toros. Uy, papá. Yo soy maestro de obra de Pazha. Maestro de obra de Pazha. Mi maestro de obra de Pazha. Ya, Cupá, Cupá. ¡Papá, cupá! Yo soy de ahora, conmigo. Pero... Yo soy de aquí, las compadres, y algunas personas os son más que me dicen. Ay, casi mi compadre. Pero, suegre... ¿Cómo es posible que todavía vas a buscar? Si yo estoy acá, al lado de ella... ¿Y me parece que nos voy a escuchar? Pero para mí ya piñacos, ¡A ver cómo tenemos! yo sé que la gente también me quiere la gente quiere que yo esté con ella ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor me siento, ¿ya? Gracias. Hola, hola mami. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? No te compras? No, no te compras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? No sé, pero estás dejado en la casa seguro o no? No, mamá. No, no. Pero mamá. ¿Pero mamá? ¿Qué quieres hacer? Pero mamá, así me quieres pedir el flacito ¿Qué quieres hacer? No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Qué te pasa? que yo soy adoptado mami que yo soy adoptado mami Si, ¿mípro? Si, estáis chiantados las mujeres. ¿Para qué? Si, estáis chiantados a los hombres. ¿Para qué? ¿Cómo va? ¿No es como si vio aquí? ¿Para qué? Si, estáis chiantados a los hombres. ¿Estas de los hombres? Ya estáis. ¿Para qué? ¿Quién estamos aquí? ¿Tú vas a entrar, Marina? ¿No? Claro, Marina, yo vine a ver a mi hija. A mi caspincha. ¿A ti no? ¿Por qué? Papá. Yo vine a ver a mi caspincha. Ella me ha invitado, pues. ¡Ay, papá! 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 ¡Qué picico, papá! ¡M징 vue la palega! ¡Izawa ya! Le caen ahí te caen, ¡Madre, se lo putaron! ¡Tú ya ves! Marina, pero he venido solo. нуjale, Vidre ¿ Passover? ¿No me gusta que estemos conmigo los dos? ¿A qué curtoplos de tres? Marina Pan dijo compartir ¿no? No, hombre. No, pero igual, porque... Ahora sí me voy feliz, Marina. Ahora sí me voy feliz. Marina, ¿cómo es eso que a él no me lo quieres? ¿Y a mí qué? ¿A mí qué me ha dicho antes de ayer? ¿Te recuerdas o no? Ah, ¿ahora voy a callarme? Sí, ayer me ha dicho, no, vamos a invitarte, chicharróncito. Allí arriba me dijiste. Pues todo por Marina. Todo por Marina. ¿Tú más llamadas? Entonces, vamos a ir a invitarte. A mí me hay que escasear, chiquarrón. A esa Marina, así siempre, pues. Ya, William, ¿qué pasa? Bueno, compadre. Ay, papá, ya nos va a recordar. No, 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 compadre. No, 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 no. Gracias, señor Alcalde, invitado por venir, compadre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.